Sudáfrica, si tú no condenas a Rusia, te saco el swift. La India, bueno, la India es muy grande, como para darle muchos mazos en la cabeza, o lo mismo con China, pero con el resto de los países del planeta, la diplomacia, llamémosle de esa manera, anglosajona, ya sea norteamericana o británica, es terrible, las embajadas están como locas llamando a presidentes, ministros, o jefes de gobierno de todas partes, para que condenen a Rusia y la invasión y demás, y amenazan. Primero dicen, ponen las zanahorias, si las zanahorias no funcionan, van con el garrote. A aquel que no hace lo que yo le digo, le doy con el mazo en la cabeza. ¿Y qué le ha dicho? Mira, fue un presidente, el primer ministro africano, le dijo, mira, estos países, los británicos, nos invadieron, nos saquearon en la época colonial, nos esclavizaron, vendieron a nuestra gente como esclavos, pero los perdonamos. Y ahora vienen a pedirnos que nos peleemos con los rusos, que nunca nos han hecho nada. ¿Por qué tenemos que pelearnos? Déjenos ser neutrales. Suiza fue neutral en la Segunda Guerra, le fue muy bien. Finlandia fue neutral toda su vida, le fue muy bien. El resto de los países quieren ser neutrales, pero los anglosajones no conocen neutralidad. O estás conmigo o te paso por arriba. Esa es la diplomacia tradicional de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, y que eso, y esto es lo importante, ese modelo se terminó. En el caso de América Latina, la presión de la deuda externa. Si están todos los países endeudados con el FMI, si tú no haces lo que ellos quieren, te cortan las renovaciones de los créditos y demás. Es un estilo de diplomacia, que de diplomacia no tiene nada, tiene de prepotencia belicista. O sea, ese estilo de gobernanza del planeta no funciona más. Las poblaciones de América Latina lo que necesitan, las africanas también, es que los dejen tranquilos. En el caso de América Latina, lo que necesita es que Estados Unidos se saque de encima la doctrina Monroe. La doctrina que desde 1823 dice, América Latina es nuestra, es nuestro patio trasero. América para los americanos es nuestro y hacemos lo que queremos. Golpes de Estado, desestabilizaciones, campañas de desprestigio, campañas de publicidad por medios de comunicación. Lo que necesita América Latina es que la dejen tranquila, tiene recursos, tiene capacidades. Europa no va a darle nada.